Pero no podemos detenernos a medio camión. Una vez que hayamos terminado, iremos a donde tú quieras. ¿Sí? Bueno, no me iré sin ti. Así que terminemos con esto. Bueno, este lugar me trae recuerdos. ¿Por qué? Fue justo antes de que todo se viniera abajo. Terminé en un triaje. Dios, donde quiera que mirara solo. Veía familias devastadas. Como si todo el maldito mundo se hubiera dado vuelta en un instante. ¿Fue después de perder a Sara? Sí, así es. Yo no puedo imaginar lo que es perder a alguien a quien amas de esa manera. Perder todo lo que conoces. Lo siento, Joe. Está bien. Tengo la herramienta de 5. Tengo la herramienta de 5. La herramienta de 5. ¡Ha! ¡Va! 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 Bien, hagámoslo. Me quedé sin piezas. Bueno, no importa cuánto lo intentes. Creo que no se puede escapar del pasado. Exactamente. Esta vez era diferente. Lo sé. ¿Qué quieres decir? Estarán aquí, las luciérnagas. Estoy segura de eso. No, 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 no. Tiene de alcohol. Se escucha un... Ay, soy un gordo. ¡Suscríbete! 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 Y eso nos falta también el gordo ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos bien! Vamos bien. ¡Yo toque! ¡Está bien! ¡¿Qué pasa?! ¡Suscríbete! 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 No creo que ese se muera con el flechazo. Si, que eso es eso. No, 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 no. No, 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 no. 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 Cuidado al pisar, el agua parece bastante profunda. No, 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 no. Solo mantente en el borde. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Estás bien? Sí. Solo que me sorprendió. No veo la hora de que desaparecieron estas cosas. Es que parece un buen lugar. Vamos a ver qué más retroceso. Ya no me intenso curar más. Vamos a ver. 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 No te muevas. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.